Con una gran ilusión de ir a la escuela. Rezaban por justicia y para que ni un solo menor migrante más muera en custodia del gobierno. Activistas y líderes de FES se reunieron en la capital este jueves para exigirle al gobierno que rinda cuentas por esas muertes. El gobierno tiene que hacer investigaciones de por qué fallecieron estos niños y proveer mayor supervisión para que esto no vuelva a pasar. Apenas el miércoles se reveló que una niña salvadoreña de 10 años murió en custodia de autoridades migratorias en septiembre del año pasado. Un caso que el gobierno no había revelado previamente. Con ella ya son seis los menores que han muerto durante los últimos ocho meses. El último caso fue este joven guatemalteco de 16 años que falleció esta semana tras haber cruzado la frontera y ser diagnosticado con influenza. Su familia exige respuestas. Pero ¿y no hay información? Saber por qué se murió, eso es lo que quiero saber yo también. Las muertes están generando preguntas fuertes de políticos en Washington. Precisamente en el Senado este miércoles este demócrata le preguntó al director interino del Departamento de Seguridad Nacional Si todo menor en custodia contaba con acceso a un pediatra, a lo que Kevin McAllen solo respondió que no, pero que sí existía un protocolo para mandar a un menor a un hospital cuando es necesario. No hemos tomado las medidas de decencia para tratar a estos migrantes jóvenes y vulnerables con la atención que ellos merecen. Gracias. 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 Gracias.